Deporte y solidaridad volvieron a coincidir en el séptimo torneo benéfico de golf Fundación Isabel Gemio Villa de San Javier, que se celebró el 23 y 24 de agosto en Rodagolf, con un récord de participación de 185 jugadores, procedentes de distintos puntos de España, agotando todas las inscripciones disponibles. Este evento, consolidado como un clásico del verano, fue organizado por la Asociación Distrofia Muscular Duchén y Enfermedades Raras de San Javier, con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de numerosas empresas. Germán Tezanos, presidente de la Asociación, agradeció la significativa participación y puso en valor la importancia de dar a conocer este evento. Esperamos que este torneo se consolide, que creo que es uno de los mejores que hay al día de hoy en la región de Murcia, y creo que vamos a seguir trabajando en pro de que cada día tengamos más participación y más jugadores de otros puntos del territorio nacional. El presidente de Rodagolf, José Antonio Hernández, destacó el buen estado del campo en el que se disputó el torneo, y animó a los amantes del golf a participar en sus próximas ediciones. La verdad, se puede observar al fondo mío que todo el campo está en muy perfecto estado de revista, y por supuesto animamos a todos los jugadores que nos estén viendo, y a aquellos que se puedan convertir en el futuro para que puedan venir el próximo año, en la octava edición, y para eso prestamos cursos de iniciación como los que tenemos ahora a principios de septiembre, así que bueno, pues ahora animamos a todos a que podáis venir y disfrutar de este magnífico campo. El campeonato se jugó en la modalidad individual Stadelford, con tres categorías masculinas y una femenina, con galardones a los dos mejores clasificados de cada una y un premio Scratch. ¡Gracias!